A veces quisiera sentirme como de papel Para que con tus manos borres el error Para que con tu tinta escribas sobre mí Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies Aunque tú me conoces tal y como soy Y no puedo negar las veces que he fallado Y nace de mi corazón A ti te pido perdón Porque me he equivocado Y no puedo negar que eres tú La esencia de lo que soy La luz en el camino Mi eterno destino Razón de mi existencia eres tú Razón de mi existencia eres tú A veces quisiera sentirme como lágrima Para caer en tus manos y ser de cristal Para que entre la lluvia me enseñes a amar Quisiera detener el tiempo olvidando el ayer Ahogarme en tu mirada Ahogarme en tu mirada sin desfallecer Sabiendo que contigo no puedo perder Y nace de mi corazón Y nace de mi corazón A ti te pido perdón Porque me he equivocado Porque me he equivocado Y no puedo negar que eres tú La esencia de lo que soy La luz en el camino Mi eterno destino Razón de mi existencia eres tú Y a veces yo puedo sentir Lo que es la soledad Te necesito conmigo Para continuar Para continuar Y nace de mi corazón A ti te pido perdón Porque me he equivocado Y no puedo negar Y no puedo negar Que eres tú La esencia de lo que soy La luz en el camino Mi eterno destino Razón de mi existencia Y nace de mi corazón A ti te pido perdón Porque me he equivocado Porque me he equivocado Y no puedo negar Que eres tú La esencia de lo que soy La luz en el camino Mi eterno destino Razón de mi existencia Eres tú A ti te pido perdón